Doctor Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, honre su palabra de campaña Vamos a salvar a Ferticol. Mostrando hoy un ejemplo, el gobierno nacional no permitió la liquidación solicitada por sus accionistas de almacenes La Catorce, empresa de carácter privado, buscándoles alternativas de salvamento. ¿Usted por qué no hace lo mismo por Ferticol?